Y esta canción habla de eso, de sacar esa fortaleza y además de agradecer y mirar de verdad, mirar lo que tenemos, mirar el mundo que nos rodea, que es hermoso, maravilloso y aprendamos a disfrutarlo. Esta canción habla de eso. Chayra, muchas gracias a nosotros. Aquí nuevamente Manuel Honorio en la guitarra eléctrica, Arturo Miranda en la previsión, Joan Cachay en el bajo, Javier Honorio en la batería, Yeremia Zucutia en los vientos, cuerdas y dirección musical. Chayra, muchas gracias a Audio Música por esta invitación. Gracias. ¡Alaro, Honorio! Sentirás la lluvia que refresca el día, sentirás este calor. Cuadrán, 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 Cuadrán. Pintarás el cielo con nuevos colores, volverás a renacer Vivirás sin miedo a celebrar la vida, volverás a renacer Vivirás sin miedo a celebrar la vida, volverás a renacer Vivirás sin miedo a celebrar la vida, volverás a renacer Vivirás sin miedo a często, volverás a renacer Vivirás sin miedo a celebrar la vida, volverás a renacer Vivirás sin miedo a celebrar la vida, volverás a renacer 6 7 7 8 8 9 11 11 12 13 14 14 20 16 15 16 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!